Fiu, de los censis poderosos Mordito simpático a las andadas Hoy conservo la ideología de información más avanzada La fama no corrompe la actitud desde mi paso Yo sé que dolerá aceptar que siguen nuestros pasos Pero que va si el destino así lo marca Intentas imitarnos y verás que eras en trampa No es tan fácil igual a copiar tan fabulos y fino Marca registrada en el ES, eso es estilo ¿De dónde vino? Se me personó, Dios sabe que tanta calidad Junta no hay quien se le compare y no más Cheque la personalidad, humildad, desigualdad T.K.A. Macona Sly Se los dije que lo mío era Se me performa Y mi blog cada año se escucha Más fan Así que haz triunado cuando el requiado suena Que derribo edificios y el bajón de todo tu vela ¿Qué? Ahora soy yo quien se burla, te ocurri duro Lo mismo que cuando un niño se masturba ¡Wow! No te compares conmigo que lo mío más que una crew Son mi familia, mis amigos ¡Oíste! Los poderosos regresaron con el peso pesado Es letra que otro siempre envidia lo mejor Hace a la orilla que nunca igualarás El que tiene el toro Si grita mi nombre es Cali El despleno es mi quinto acto Llego intacto con el impacto A romper tu puto pato Y a volverte putrefacto Tú eres mi poderosos en el acto Con más tacto Llegan finos al contacto Y hacen ver tu flow compacto Gente la corona forma Adorna el son que te conforma Cuando el micro toman forma Este en fin rompe las normas Me apasiono, proporciono Este tal vez saxofono Condiciono estos monos de mi flow Los congestiono Me apasiono A mi ego Y a mi gente ilusiono Impresiono cuando opciono Sale el mejor sonoro Y me entono Pongo el tono De mi clima Como el trono Lírica sufre más record Tronando a tus audífonos En esa se me ve Y el momento es el exacto Venimos sin escalas En el modo más directo Inyectando sobre el rack Esta línea es con los IBA Dejo en claro ¿Quién las puede? En esto de los temas Es que nada puede Contra el peso de mi táctica Alberto la ejecura De la forma más enérgica Serlo a nuestro modo No es tan fácil Y con Dios Todos ocupan disciplina Y amarrarse bien al fuego Son años de trabajo Para ver el resultado Y si hoy me paro el cuello Me lo tengo merecido Paseanme por favor Mantengan su distancia Que mi view está de vuelta Con el doble de energía View De los sensis poderosos So when I bring this to you man all the time And you know that fatty I keep on my mind And we come to the ladies all the time And you know I ain't picking I get any kind You know I don't like them hate foods Put them down with my motherfucking one and twos JT on the mic Brother sitting boy CMP yo con ellos voy Y al que se meta pues también les doy Eso lo aprendí de mi carnal el hoy So y'all get out the way When it's CMP Put them niggas down That's the key Up in Nuevo León Yeah Where I'll be JT baby Yeah that's me Bienvenidos a este crudo de no nos da batalla No llegan a nuestro nivel Simplemente no nos callan Somos lo que siempre quisiste hacer Claro Pero con caridad Con talento y mejorado Los años pasan y nosotros aquí estamos Fuertes como siempre Y pobre presentando Esta nuestra vida mira Quedamos todo Por unas buenas rimas Y hasta frente al micrófono Aquí donde los falsos No tienen lugar Le ponemos el ejemplo Y le enseñamos a rimar ¿Por qué pelear? ¿Por qué mejor no aceptar? CMP con nosotros no te metas Desde que no estábamos muertos No estábamos de pesca CMP sigue trayéndote la mierda más fresca La tuya pesta La nuestra angustia y pena Pasan los años los MCs Pero el recuerdo queda Y a pesar del tiempo que se estuvo distante Por dentro se sigue siendo El mismo huerco de antes Haciendo rap aquí en el cuarto de la S Aquí seguimos juntos Pesele a quien le pesele Voy a decir que No va a ganarme Y que si quiere el puesto Tendrá que quitarme El mismo de ese tres El que te escupe veneno Sigo siendo el mismo Pero cien veces más bueno P-Pi-Fo Como los sabios profetas Yo también muestro mi flow Vengo más respetado Que la mafia de Al Capone Con Macone tengo el don Es fácil que se emocione Un parco por escrito Y no descansas obtenerlo Siempre fuerte y firme Como el señor Alberto A tu pinga Mis espaldas Y a este hombre que no para Ni como CRS Lo atacó como Jin Sanja Esta Big Crew Es la reina de tus tracks Siempre fino y cotizado Como un feed con Gully Ranks De MCs poderosos por encima de cualquier sello Hombre J-Accion Ya sabes como destello De MCs poderosos ¡Suscríbete al canal!